Yo como periodista hago todo lo que hay que hacer, pero de todos los medios hoy la que más me atracciona es la radio. ¿Hace cuántos años ya en Iguil? Y mucho, no sé. Perdiste la cuenta en un momento, no te acordás. En Multimedio sí, llevo muchos años acá. Lo que pasa es que yo llegué a este Multimedio en Iguil, pero yo no llegué a hacer radio. Estaba Jorge Sosa y llegué para hacer... Yo trabajaba en el diario Mendoza, en el diario Hoy que se llamaba después, se estaba pergeñando la revista Primera Fila. Como yo era periodista de diario, me llevaron a Radio Iguil y estábamos trabajando en una oficina muy cerquita de la red, entonces me cruzaba. Y hacía espacios en el programa de Gordo Sicilia, Carlos Marcelo, columnas de cine y todo. Bueno, me fui metiendo, metiendo y ya después terminé en Primera Fila, en la radio y ya no paré más. Y ahora en Primeras Voces, bueno, ya hace muchísimos años, yo te digo, es re loco decirlo, pero sos la voz de mi infancia. No es ningún personaje animado, ningún personaje así pensado para los niños, porque yo lo iba escuchando al Andrés cuando iba al colegio. Entonces era todas las mañanas, nos subíamos al auto con mi papá y era esa voz que acompañaba y yo no me imaginaba tu cara. Hasta que me tocó laburar en la radio y me decía que este era el Andrés Gabriel y de todos los días. Bueno, el otro día yo hago un programa de streaming con Floyd TV, que se llama El Rojo Vivo y llevamos jóvenes periodistas. Había una chica jovencita de segundo año de comunicación. Me empezó a hablar, claro, me dijo mi papá, que se yo, que te escucha, claro. Ahora vas viendo a todos los hijos de los papás que nos escuchan, nos han venido escuchando todos estos años, que bueno, que también nos tienen por carácter transitivo. Por supuesto. ¿Qué significa para vos hacer radio? Y la radio, ¿sabés lo que tiene respecto? Estamos hablando de los medios tradicionales, porque ahora hay que ir incorporando todo el ida y vuelta de las redes sociales. Una época que se llamaba el broadcasting, que era toda una comunicación vertical. Nosotros bajábamos, escribíamos los diarios y le bajamos en línea a la gente, la televisión también y la radio también. Hoy ustedes saben, hoy se ha horizontalizado mucho. Estamos todo el tiempo en línea, trabajando todo en tiempo real y en línea con los oyentes o con los televidentes los estamos escuchando. Tal cual. Y de todos los medios, de los tradicionales estoy hablando, el que tiene más feedback con el público es la radio. Sin duda, sí. Es una respuesta inmediata. Claro, es inmediata, es muy popular, porque en la televisión, bueno, nosotros somos parte de la imagen, por ahí la gente a veces te está mirando y no te está escuchando. Claro. El tipo que te escucha en la radio te escucha. Está pendiente. A veces, por ejemplo, a mí en la radio, en la tele me ha pasado que he dicho cosas que después la gente me encontró en la calle y me dice, te vi en la tele, no sabes bien lo que dije. Claro. En la radio, sobre todo en los programas periodísticos, porque hay programas de música y todo, la gente sabe al dedillo lo que estás diciendo. Y hay otra cosa, te saca al segundo el estado de ánimo que vos tenés, no lo podés, no lo podés enmascarar. Sin duda. Si yo estoy triste no puedo mentir que estoy alegre, porque se te nota. En la voz. Además, cuando llevas años, que la gente te conoce, se te nota todo en la radio, ¿entendés? Andrés, te preguntaba, perdón, Clarita, preguntaba de la radio, pero ¿qué significa para vos Niwil? ¿Qué te deja Niwil y qué le has dejado vos a Niwil? ¿Qué sentís, qué es esa comunión que existe entre los dos? Y son años, tantos años, porque aparte Niwil, no solo es la casa tuya, pasas más tiempo en Niwil que en tu casa, tu familia, la gente se va renovando, pero también hay gente que yo, son compañeros de muchos años, no solo en el micrófono, sino en todo el entorno. Pero además tu puente a la gente, ¿entendés? Y al ser tu puente a la gente es una cosa muy especial. Porque es lo que decís vos, por ahí, qué sé yo, vas a un negocio, a lo mejor la gente no tiene tu cara, te escucha, te dice, no sé, un kilo de pan y dices, ah, esa es la voz de la radio, el tipo que escucho toda la mañana. Porque aparte vos no pones una voz así como especial, es la voz que tenés ahora. No, no está impostada, yo no tengo voz locutor, qué sé yo, yo hablo así cuando voy a la panadería o cuando estoy en la radio, y la gente te escucha, entonces ese puente es muy groso, ¿entendés? Es muy potente. Tal cual. Andrés, vos sos un periodista que muchas veces, en muchas ocasiones, se ha animado a decir quizás lo que muchos no se animan, ¿no? Opiniones quizás un poquito polémicas, si se quiere, pero no polémicas, manifestando tu opinión simplemente. ¿Cómo te llevas con esto de tener, quizás gente que está del lado tuyo, o algunos detractores que mandan audios, Gabriel, y toda la gente que, ¿cómo te llevas con eso? Y al tener discusiones quizás tan acaloradas a veces con algunos políticos. Sí, sí, hay que aprender a administrarlo. Primero, una cuestión personal, a mí no me gustan los periodistas o los conductores que quieren ser políticamente correctos y quieren llevarse bien con todo el mundo, y que son anodinos. Claro, quedar bien con todo el mundo no se puede, claro. Yo siempre digo, o tenés que caer bien, o mal, pero fuerte, ¿entendés? Porque cuando te volvés anodino y más hoy que tenés tanto zapping, tanto streaming, la gente te deja de ver, ¿entendés? Porque algunos te escuchan porque comparten lo tuyo o para insultarte, como decís, o para putearte, no importa. Lo importante es que vos produzcas algo en la audiencia o en los televidentes, eso para mí es muy importante. Y segundo, hay que saber administrarlo. Por ejemplo, yo me corrí, al principio no lo sabía bien, en las redes no, polémico con nadie, nadie, ¿entendés? Lo uso en las redes, sobre todo Twitter, en Instagram, que son las que yo manejo, para informar las cosas que yo hago, en la radio, en mi actividad profesional. Pero no le das cabida a los comentarios. Y no me meto en ninguna pelea, porque estoy harto de la pelea en las redes. Es que sí. Y siempre yo discuto con Ricardo Montacuta, a la mañana, en el pase, porque por ahí se engancha. Viene un tipo, lo puteo, los ecologistas, no sé qué, se engancha, y le digo, no te metas en esa, porque no tiene sentido, porque lo mismo que los mensajes violentos, viste, que en los diarios, que empiezan a comentar las notas, los medios canalizan también mucho de las frustraciones de la sociedad. Sin dudas. Y está bien, de última, pero engancharse uno, y si alguien te insulta, o te, o te, o te, o te siente de vos, tiene derecho a parte. Con supuesto. A ver, yo opino que vos sos, ponéle un pésimo gobernante, o que sos corrupto, y por qué vos no vas a tener derecho a opinar cosas parecidas de mí. Yo no me ofendo cuando opinan cosas, porque dicen, no, porque los periodistas no somos intocables. Si yo quiero tener el derecho de opinar fuerte, cuando opinen fuerte sobre mí, hay que bancársela. Y me la banco, ¿qué vas a hacer? ¿Nunca te has arrepentido en tenés de un comentario, alguna opinión, siempre has sido congruente con lo que has dicho? No, a veces sí, o a veces, qué sé yo, viste, cuando reflexioné en tu casa, decí, me fui de tono, me pasé para el otro lado. No, uno reflexiona, tenés que reflexionar. Por eso es importante escuchar a la gente que siente de vos, porque te ubica en algún lugar. No lo había visto esto, ¿entendés? La verdad que acá le escapé, y uno, a ustedes les pasa, estamos en el vivo. Sí, obvio. Estamos... Está sobre la vorágine y va saliendo... Estamos sometidos a errores permanentes. Entonces, hay que saber enmendar, hay que saber, por lo menos, uno internamente tiene que saber que metió la pata, porque si no, no te lo que regís nunca. Y una vez que salís de la radio, Andrés, que terminás el programa, me imagino que nunca descansa, ¿no? Tu vida de periodista, todo el tiempo informándote. Y no podés, no podés. Claro, no te podés desenchufar el laburo. A veces en la noche mi mujer me saca los programas periodísticos, porque si está podido, tiene razón. Entonces vemos... Quiero ver la serie. Claro, vemos una serie, vemos Breaking Bad, ponele. Pero antes de acostarme tengo que chequear, porque como yo empiezo, cuando levanto a las 5 de la mañana, tengo que saber con qué me acosté. Por ejemplo, una vez me estaba acostando y había sido el atentado de Cristina, que venía la cosa, el mensaje del presidente, te podés acostar sin saber eso. No, claro. Es lógico. Porque además, cuando te vas a acostar, empezás a reflexionar lo que vas a decir al otro día y cuando te levantás también, entonces vas ganando tiempo. Sin duda. Pero es sano desconectarse. A ver, yo cuando salgo a andar en bici o a caminar, no llevo auricular. A mí me llama la atención la gente que lo lleva. Es momento que vos tenés que estar en plagues. En algún momento del día hay que desconectarse. Que salir, sobre todo el teléfono, ¿viste? Porque es sano para la mente. Hay que cortar. ¿Es tu cable a tierra, podrías decir? ¿Salir a dar una vueltita en bici? Andar en bici, hacer gimnasia o leer. Leer libros. El libro es fundamental para irse a otro planeta también todo el tiempo. Tanto es que todos nosotros que estamos las 7 de la semana metidos en la realidad, hay que ir cortando todo el tiempo y resetearle el mate, ¿viste?